Saludo mi gente, esto es Javier Peralta TV. Para mi es un honor hacer videos para ustedes. Dentro intro y empecemos con las noticias. Bueno mi gente, en el día de hoy empezaremos las noticias del género urbano con John Zeta, quien se encontraba compartiendo con sus amigos y John Zeta enroló como una sustancia prohibida y se la lanzó a otra persona. Veamos el video. Se pasó John Zeta. Bueno mi gente, ahora vamos con Anuel AA, quien le hizo una hermosa sorpresa a Karol G. Karol G publicó eso en su cuenta de Instagram, donde dice, Si que sabes cómo tratar a una mujer. Anuel AA, te amo. El alfa, el jefe, hace unos días ganó un premio, lo cual hace esto con su hijo. Veamos. Y este premio es dedicado para el niño más pequeño y exitoso de la casa. Él se llama Emanuel Herrera. ¡Sí! Lo hombre serio. ¿Qué usted tiene que decir, hombre serio? Yo tengo la escuela. Me menciona la tarea, que yo tengo un dinero, que yo tengo uno premio para papi. ¿Y hacer la tarea? Sí. ¡Qué ruido! Vamos con Ozuna, quien le agradece a sus fans por haber llegado a un millón en TikTok. Ozuna sube un video arriba de su avión privado bailando de esta manera. Veamos. Ozuna está bailando del sistema, arriba de su avión privado. Muy bien gente, ahora vamos con Lápiz Consciente, quien se encontraba en una fiesta cantando y un joven que estaba sentado se durmió. Veamos. Ese pana tenía sueño y se durmió, mi gente. Vamos con Anuel AA nuevamente. Anuel AA se encontraba con un bate, lo cual dice que es del tamaño de su miembro. Veamos. Está viendo el bate, ¿verdad? No está bien, lo siento en el bicho. Pero hasta aquí. De aquí a aquí. Porque no me dejaba en la cintura. Es de aquí a aquí, pero me hacía hasta aquí no. Es así, ¿entiendes? Así. Y la boda. La boda está viendo el bate. Se pasó Anuel AA. Si es verdad lo que dice Anuel AA, pobre de Karol G, a la hora de la cama. Bueno mi gente, ahora vamos con este hombre, quien se robó un motor y dice que este se lo robó para conchar, para poder mantener a su familia. Veamos. Y yo, así vaya todo. Ya somos gente, todito, todo. Y yo soy un muchacho joven como tú. ¿Qué es lo que la dame de tú quieres? Dime tú. Que me deses tranquilo para el padre de mi familia. Pero ¿cómo? Que te deses tranquilo porque tú tienes que darle una respuesta a esa gente. No sé con su cual ya que ellos ya. Si te quieren ayudar, te ayuden ellos. Que sea lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y qué te vas a hacer con su motorborda? Con Charney, porque de toda necesidad, ni va a vender, ni va a hacer nada con Charney. Y con Charney me voy a ir con Charney, con pueblo. Y si yo le había ido y me había dicho, coido, vende ese motor, tú me lo vende, tranquilo. Porque no fue para eso que yo lo vendí para vender, yo no sé ninguna droga, yo lo cogí. Y yo, mira, yo me lo paré de lado del motorborda y dije, coño, yo te motorborda y yo tan desgranado que todo hijo mío. Oye, 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 oye. Y el reno me lo metió, y lo paté ahí prendió. Y el reno se pegó. Y lo paté ahí prendió, y no se lo pató. Y le digo, este es un matito montaje ya, porque... Pero acá no, y un montaje que está bueno, que veía, y es la estresa. Y el reno se pegó con Charney, y podría ser el tiempo, y buscó un charley que vea, no justo, mamá de Dios, a ver el idioma. Y te mandó mi condición. ¿Para cómo esto te lo robaste? Para mantener mis hijos, loco. Me puse el charley que para con Charney, como se fueron, me dijeron. Y entonces tú dices que son un delito, y que robárselo haces. No sé cómo lo vean ustedes. ¿Cómo tú lo veas? Yo lo veo como algo desesperado, y solo en el mundo, sin tener a nadie. ¿Para qué? ¿Por qué tiene un dueño? Porque se lo lleve, se lo lleve entonces. ¿Y tú? Y más un guarde, y más un guarde. Ya veo, pero ahí también. Ah, pues, ¿crees que este mande? ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi gente, algo muy difícil lo que está pasando este señor. Bueno, mi gente, déjenme saber en los comentarios qué ustedes opinan sobre este hombre. Si en realidad está diciendo la verdad, o simplemente es un engaño para que no lo metan preso. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!